amigos de los pebrasos de la baila al baila hoy estamos al lunes y como 8 estamos a 8 de abril si estamos a 8 de abril lunes bueno hoy he salido con david monje mira david como estas compañeros david monje que te piensas que vaya foto de verdad enseñamos alguna guapa pero yo creo que debemos echarle una y ya es bueno eso es verdad habéis visto ya demasiado de todas las que hay enseñar la más gorda la más gorda la más gorda yo bueno ahí hay en ese bulto sí que haber alguna así sí 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 ya te lo he dicho yo a ver a ver cómo es mira qué cara de felicidad tiene a ver a ver madre mía madre mía no está la pasada o qué casi está ahí un poquito pero esto se lo come alguno y no se da ni cuenta madre mía qué colmerilla que hermosa que dice bueno hoy ya no vamos a hacer ningún vídeo no no con esta cumplimos con esta ya tenemos el cupo el cupo de esta zona venga un saludo amigos y la semana que viene igual hacemos alguno más puede ser puede ser un saludo amigos y que lo paséis de categoría sabéis que ahora está todo nevado por ahí pero en breve en breve ya mueve ya mueve y que alguno ya tiene previsto para cuando pues para la semana santa lo mismo y semana santa será un poco complicado pero es que me gusta es mi primero que el resto del mundo eso ya lo que si hay pues son para mí bueno si ella ya yo ya yo ya yo sé por dónde ando bueno un saludo amigos y hasta que os haga otro vídeo vale viva las setas